José José falleció este sábado 28 de septiembre del 2019 en Miami, confirmaron fuentes cercanas al cantante. El príncipe de la canción de 71 años luchaba desde hace tiempo contra el cáncer de páncreas. José José era conocido por sus jaladas románticas como el triste, el amar y el querer y gavilán o paloma, entre otros éxitos. El artista mexicano publicó un video hace dos años donde le comunicó a sus seguidores que estaba enfermo. A José José le sobreviven su esposa Sara Salazar, con quien contrajo matrimonio en el 95 y sus seis hijos. México está de luto al confirmarse la muerte del cantante José José, el llamado príncipe de la canción, quien falleció a los 71 años de edad. La noticia corrió como reguero de pólvora este sábado al mediodía en México, siendo confirmada por diversas agencias de noticias y medios de comunicación. José Rómulo Sosa Ortiz, como era su nombre real, siempre dijo quién le enseñó a acoplarse a la industria musical, fortogrande de la música mexicana, don Pedro Vargas. Más de 50 años de carrera lo avalaron desde que inició tocando la guitarra, dando serenatas y presentándose en centros nocturnos. El nacido en la Ciudad de México vendió más de 120 millones de copias alrededor del mundo y alcanzó la fama muy pronto, pero luego la fama lo alcanzó a él. Tal vez Laoti y su interpretación del triste en 1970 le dieron una de las mayores alegrías en su vida, ya que consiguió el tercer lugar. Pero tenía destinado el estrellato siendo la década de los ochentas, en la cual vería su mayor esplendor. El reconocimiento le valió varias nominaciones a los premios Grammys y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, pero como todo lo bueno que le pasó, también vivió momentos de desesperanzas con sus problemas de alcoholismo, tal como vivió su padre, adicción que le causó graves problemas financieros. Cuando llegó al límite, decidió internarse en el Centro de Rehabilitación y la Universidad Heisdall en Minnesota, en Estados Unidos, pero su carrera no fue la misma. Las afecciones lo persiguieron una y otra vez, ya sea por la enfermedad de Lyme por cerca de nueve años, una parálisis facial o algunas caídas, una de ellas en el escenario en el 2013. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.